¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo canal y esta vez chicos nos encontramos así es chicos en Jurassic World The Game y pues como lo vieron en el título y probablemente en la miniatura tenemos un nuevo torneo chicos, sacude la tierra pues es el torneo nada más y de nada menos que nuestra Indominus Rex así que pues nada vamos a estar aquí peleando unas cuantas batallas para poder pues subir de nivel y pues para conseguir esa Indominus, aunque claro pues a mí ya no me hace falta pero oigan, si a ustedes les hace falta un Indominus pues es el momento pues de conseguirla así que nada pues vamos a ir poniendo diferentes dinosaurios realmente como apenas, creo que salió apenas ayer, no sé pues como no tiene mucho que salió pues tampoco voy a poner dinosaurios tan fuertes porque pues ahorita no he jugado nada y pues las ligas en las que me va a tocar son muy bajas o sea personas que realmente tienen dinosaurios muy bajos entonces pues yo también tendré que usar dinosaurios bajos así que bueno, aunque claro podría ponerme un Indoraptor y pues ya seguirme hasta más arriba pero pues no, pues miren simplemente un Carnotauros nivel 20, un Velociraptor nivel 1 y pues creo que ese es un... se me olvida el otro, el nombre del último pero bueno, realmente con nuestros espinosaurios pues de un golpe nos matamos al Carnotauro y ojo que pues son dinosaurios débiles o sea un espinosaurio, un híbrido y pues un Stichymology nivel 10 o sea son bajos la verdad pero pues creo que no se comparan a este Velociraptor nivel 1 así que bueno, por lo que creo es que ya terminaron los eventos del aniversario chicos creo que ya pues ya ahora sí se acabaron así que pues nada, volveremos a pues al aspecto normal a lo normalito que pues es esperar batallas para que pues yo pueda subir un video de hecho no sabía que iban a salir este torneo y pues cuando lo sacaron dije pues bueno vamos a subirlo al canal ¿por qué no? para que los chicos estén enterados de cada torneo que va saliendo y para pues si alguien no tiene un Indominus Rex pues que una vez aproveche este torneo y lo saque es un Argentinosaurus, se me olvidaba el nombre pero bueno realmente primera batalla muy fácil con el espinosaurio nos pudimos hacer a sus 3 dinosaurios o sea muy fáciles también hay que tomar un punto en cuenta que estos dinosaurios son muy bajos chicos ahorita en donde me encuentro en la parte de la liga son muy bajos los dinosaurios que me van a estar saliendo entonces pues tampoco pues hay que esperar que me enfrente a 3 Indoraptors ¿no? así que bueno como ven apenas estoy en presas o sea muy muy acabo de iniciar apenas este torneo muy bajo la verdad pero bueno ahorita poco a poco vamos a ir subiendo chicos y pues mi objetivo es subir hasta creo que era Dominadores creo que es la última liga sí creo que sí pues para conseguir pues mínimo es Indominus ¿no? que pues oye aunque no la necesite tanto pues no viene mal ¿eh? no viene mal podría usar el Spinota Suchus y otros híbridos pero no prefiero usar un poco más bajos por ejemplo voy a utilizar al Rajasaurus también voy a utilizar diferentes dinosaurios que no he utilizado pues para ¿sabes? para darles emoción ¿no? y voy a poner un herbívoro pero no sé qué herbívoro a ver, a ver, a ver, a ver a por qué no el Estegosaurio el Estegosaurio realmente es un herbívoro muy bonito creo que en un episodio bueno en un episodio ¿eh? en un video que no les, que recuerdo que les traje que nos enfrentamos a un Estegosaurio no más bien nosotros utilizamos un Estegosaurio así que pues la verdad el Estegosaurio al nivel 40 se ve muy bonito pues ahorita nuestro compañero compañero no ve, no alcanza a ver su nombre pues tiene un equipo de puro herbívoro la verdad yo no les recomendaría utilizar equipos de puro herbívoro ya que en estos torneos bueno ya en ligas un poco más altas casi siempre se utiliza puros carnívoros o carnívoros y anfibios ya no se utilizan tanto los herbívoros y un equipo de de tres herbívoros como que no ¿verdad? pues el Rajasaurus se va a dar un festín ¿eh? porque pues no no creo que me lo lleguen a matar uy perdón por esa notificación no creo que me lo lleguen a matar así que pues bueno creo que es otra partida la verdad muy fácil pero pues nada ahorita como vamos subiendo pues va a ir subiendo la dificultad o bueno eso es lo que yo espero porque lo que sí me he dado cuenta es que ya la comunidad casi ya no juega estos torneos me refiero que ya pues mucha comunidad ya tiene a este Indominus ya tiene al Indominus Rex y pues como que ya no les les llama la atención entrar estos torneos yo la verdad yo diría que metieran un nuevo dinosaurio y pues así ya llamarían más la atención en torneo no porque realmente bueno en mi opinión no me conseguí los dinosaurios en torneo se me hace muy tedioso pero pues oye ahí sí que cada quien pues miren ya estamos ya estamos en supervivientes ya muy rápido así que bueno en este video pues nada más vamos a tratar de mantener nuestro pues ahí nuestro espacio y meternos entre toda la gente que ahorita está jugando el torneo o bueno puede ser que no y pues meternos en este video pues nada más voy a tratar de salir de supervivientes y pues ya hasta ahí dejaré el video porque pues oye porque si aquí me hago el video de tratando de llegar a ¿cómo se llama? a Dominadores pues sí se va a hacer un poquito largo el video ¿no? voy a utilizar al Monofosaurus porque pues bueno es un dinosaurio que tampoco hemos utilizado mucho de hecho si se dan cuenta estoy utilizando dinosaurios que ya no utilizo tanto por ejemplo el Quetzalcoatlus el Quetzalcoatlus es un dinosaurio muy padre pero pues que ya ahorita a las alturas en las que luego jugamos pues ya no nos hace tanto ya no nos hace mucha falta la verdad al Anquilosaurio ¿por qué no? vamos a utilizar si es el Anquilosaurio ah sí es el Anquilosaurio pues vamos a ver puede ser que nos vuelva a tocar un equipo de tres carnívoros de tres carnívoros imagínense o de tres herbivores bueno es que les digo chicos vean los niveles son muy bajos o sea yo también trato de bajar un poco el nivel pero pues llega un punto en donde pues como ven mis dinosaurios estos son muy bajos ah bueno son muy bajos en el sentido de las de las batallas luego que hacemos en los videos pero pues si me tocan con un Ranforincus nivel 14 pues también no es como que puede hacer mucho bueno lo que no puede hacer mucho la persona ya que el Monofosaurio de un golpe si era de un golpe si o sea de un golpe lo mata o sea y pues Enureisaurus el Uneisaurus que es nivel 1 chicos o sea vean es nivel 1 así que bueno pues bueno me va a atacar con 1 pero es que me quita 41 es muy débil porque pues es nivel 1 se me hace que se me hace que apenas lo obtiene se me hace que apenas lo desbloque pues dijo vamos a estrenarlo perdón amigos si porque pues no pudiste estrenarlo muy bien que digamos pero bueno quiero ver si ya podemos salir ya de los supervivientes creo que no creo que necesitamos otra partida más pero no importa les digo realmente como la gente no está jugando pues vean es muy fácil subir ahorita en el torneo así que les digo chicos si ven que no tienen un Indominus Rex o quieren tener otro Indominus Rex porque pues nada más para ahí tenerla pues aprovechen estos torneos chicos porque vean realmente es muy fácil subir de liga no tanto por los dinosaurios que tengan sino porque no hay mucha gente jugando chicos no hay mucha gente entonces bueno quiero utilizar ahora porque estoy viendo que pues son muy bajos la verdad podría utilizar al Carnotauro voy a usar al Carnotauro que ojo ya esto ya son dinosaurios bajos pero bajos bajos estamos hablando de dinosaurios débiles vamos a utilizar el Ranforinkus el que nos enfrentamos hace rato pues obviamente el mío es al nivel máximo nivel 40 pero bueno a ver con qué ah por qué no utilizamos al Amargasaurus chicos si recordarán un día bueno si recordarán un episodio anterior de estos un video anterior le subí al Amargasaurus traje al canal porque yo no tenía al Amargasaurus y como ven pues lo sigo teniendo al nivel 10 no ha salido eventos para conseguir al Amargasaurus y eso me pone muy pues no muy triste pero como es enojado porque pues no puedo subir al Amargasaurus y es un dinosaurio que quiero tener al nivel 40 creo que es uno de los pocos creo que es el único dinosaurio que no tengo al nivel 40 porque ya todos los dinosaurios ya los tengo al nivel 40 chicos obvio o sea en esta lista por ejemplo ahorita si me voy a Carnivoros pues obviamente van a encontrar dinosaurios que no están a nivel máximo van a encontrar unos nivel 1 nivel 10 y así pero en el sentido de que de cada especie de dinosaurio tengo uno a nivel máximo y o sea y realmente lo único que me falta es el Amargasaurus en el aspecto de los pues de los animales prehistóricos por ejemplo el mamut el tigre de dientes la sable y todo eso de esos si me faltan si me faltan pero ya muy pocos muy pocos creo que me faltan como 3 o si como 3 me faltan y pues en el aspecto marino ahí si creo que se me faltan como unos 5 pero bueno les digo el Carnotaurio pues apenas y me lo van a matar pero ya es muy tarde el Tericinosaurio pues nada más necesita un golpe pero supongo que me va a atacar con 4 pensando que me defendí ah no me ataca con 3 pero bueno pero pues el Ranforincus va a hacer el trabajo aunque no tenga pues no tenga esperanzas aunque bueno más bien no es que no tenga esperanzas ¿saben qué? mejor vamos a utilizar a la Margasaurus chicos ¿por qué? ¿por qué cambiaste a la Margasaurus? porque no lo he usado y es que realmente no lo puedo usar no porque no quiera sino es porque pues no puedo o sea si me voy a abrir pues ustedes lo vieron en el episodio cuando les traje a la Margasaurus realmente era muy difícil ganar con él porque está al nivel 10 ya al momento de que lo tenga al nivel máximo que quiero tenerlo al nivel máximo entonces ahí sí ya lo voy a poder usar creo que ya con esta ya salimos no pues creo que necesitamos a la última partida chicos vamos a jugar la última partida porque pues tampoco quiero que este video se haga muy largo porque pues oye no no es como que el video pues necesita hacerse largo pues simplemente aseguramos nuestro lugar en este torneo ya yo fuera de cámaras trataré de subir ahí en mis tiempos libres para pues obtener esa Indominus vamos a utilizar ahora si ya sé que debería estar más abajo pero a ver vamos abajo vamos a utilizar al Tirano Titán porque no como ven pues ven hasta allá abajo ah pues miren ya hasta ahí llegó el fondo o sea vean o sea para que vean que estoy usando mis dinosaurios más débiles pero pues realmente si la gente me ataca con cosas así pues no puedo voy a utilizar a los Capnetus para que vean que estoy utilizando dinosaurios débiles porque o sea fácil me puedo poner un Indoraptor y la Indominus Rex o sea créanme que ni me podrían matar al Indoraptor vamos a utilizar un Indosaurus nivel 10 porque no así que bueno probablemente esta partida si le tendremos que pensar más porque ya son dinosaurios ya son dinosaurios más débiles chicos pues pues ni tanto vean pues nivel 2 nivel 1 y creo que el más alto era nivel 20 pues bueno vamos a pues vamos a guardar chicos el Tirano Titán va a ser como nuestro tanque entre comillas porque el Megalosaurio aunque esté nivel 1 si tiene buen daño para bueno en el sentido de enfrentarse a un Tirano Titán nivel 40 así que bueno me podría atacar me va a atacar con 4 no me va a atacar con 4 muy bien muy bien pues yo voy a ir haciéndole un poquito de daño poco a poco le voy a ir haciendo de daño así que bueno tiene va a tener 6 supongo que va a pensar y me va a atacar con 4 o con 5 puede ser veanle tiene con 5 muy bien pues ya al menos ya sabemos que nada más pues se defendió con 1 y eso si se defendió porque mucha gente luego no se defiende chicos no sé por qué así que bueno con 2 va a ser más que suficiente creo que sí no creo que necesitamos los 4 si creo que sí necesitamos creo que no es que no vi no vi perdón pero bueno no importa está el cenacopetnatus así que bueno supongo que me va a atacar con los 4 wow que bueno que no me atacó con los 4 chicos porque si no si tendríamos un poquito menos de tendríamos desventaja pero bueno pues ya nos lo quitamos de encima y creo que ya nada más falta el litronex así se llama así es el litronex que también les traje un video trayendo al litronex al máximo uno de los dinosaurios que me encantó cuando lo trajeron que de hecho fue en torneo uff con 4 pues me mata de sobra pero bueno pues ya yo ah pero tenemos a un dinosaurus es cierto uff pues vamos a cruzar los dedos chicos para que podamos vencerlo creo que sí creo que de sobra lo vencemos así que vamos a ver por favor dinosaurus no me falles ahora no me falles no me falles einosaurus por favor creo que sí lo matamos ah perfecto pero bueno chicos hasta aquí voy a dejar este video aquí con el einosaurus nivel 10 y pues nada chicos otra vez perdón pues nada completen ese peleen en ese torneo porque les dan un indominus rex y pues nada nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego chicos y el Gracias por ver el video.